Buenas tardes amigos, es el segundo partido de la jornada Está jugando Fabricio, va de compañero con su hijo Y Gael, de los guantes azules En contra de Aysen y Chupas Chupas es el de los tenis naranjas Sigue igual, 0-0 Buena, buena Un acero Ahora si ya cuenta Sigue igual Vámonos 2-0 2-0 3-0 Sigue igual Fuera 1-3 Vuelta 2-0 1-3 2-0 3-0 3-0 2-0 3-0 2-0 4-0 5-0 5-0 Vuelta 5-0 5-0 5-0 4-0 Q-8 5-0 4-0 5-0 6-0 6-0 5-0 6-0 5-0 5-0 6-0 6-0 6-0 10-7 7-8 5-0 7-9 7-9 8-9 i'm on earth 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 I made those beautiful things I made I made the gloves two, three the same the same the same the same the same yours the same bananas at the same yes yes we Cuatro tres Cuatro tres Buena Vuelta 5-4 Estos guantes están hechizados Estos guantes están hechizados Jajaja No más Claro 8-4 Vale Fabricio Vale Fabricio Madre 9-4 0-4 No más 11-4 11-4 No más 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 12-4 12-4 13-4 No más 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 que va a parar ahí se corre más 7.16 y yo lo tenía bien encerrado otra 17.7 18.7 ya le dieron al rayador oigan que lleva la cuenta ya 18.8 ahora ya se cayó el gallo falta 9.18 10.18 10cm 11.11 Aguas 19, 10 Ahora que va a ser Mames 20, 10 Tanto para partidos señores Fue buena Raya señores